¿Cómo te llamas? Eh... Tengo de guild... Andrés... Uy, no me corregó. A ver, espérate, dejo mi guild. ¿Dónde están? Tirale, tirale esto, Anthony. Coco. Esto... Anthony. Bueno, ya. La silencio... Espérate, que no sé cómo dejar la guild, espérate, pa' ver. Muerto. ¿Cómo era? ¿Eh? ¿Qué? Ven aquí. InstaDV al Trinket, eh. Castillo todo. Ya, manda. Ratenar esto en my life. Pero creo que era el cabal, pero no tenés...